Argentina en Noticias La desocupación cayó al 6,4% en el cuarto trimestre de 2013. Lo confirmó el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien lamentó que la información haya sido ignorada por la mayoría de los medios de alcance nacional. Me parece que es un tema trascendente porque nos hemos acostumbrado los argentinos a una tasa de actividad económica de carácter expansivo con la generación de casi 6 millones de puestos de trabajo y una reducción abrupta de la tasa de desempleo cercana al 25% para llegar al 6,4% y constituir la tasa de desempleo más baja de estos años. Es muy trascendente este hecho cuando en otros países del mundo y la Unión Europea las tasas de desempleo son elevadas, persistentes y afectan sustancialmente al desempleo joven o juvenil. Por eso es importante destacarlo. El Ministerio de Salud lanzó una campaña de prevención del tabaquismo entre los jóvenes. Durará todo el año, estará enfocada sobre todo en las redes sociales como Twitter y Facebook y procurará que comprendan el daño irreversible que causa el cigarrillo. La cartera sanitaria destacó también que el consumo de tabaco entre los adolescentes está en descenso ya que más de 30.000 jóvenes de entre 13 y 15 años dejaron de fumar en los últimos 5 años lo que representa una reducción del consumo del 24,5 al 19,6%. La mitad de los teléfonos móviles vendidos en el último tramo de 2013 fueron smartphones. De acuerdo con un estudio de una consultora privada, la compra de teléfonos inteligentes sigue en ascenso y representó en el último trimestre del año pasado un 47% de las adquisiciones. En 2013, el parque de teléfonos inteligentes se dividió en casi partes iguales entre hombres y mujeres lo que demuestra que ellas van ganando presencia ya que en el 2012 representaban sólo el 41% del mercado global. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar